Hola gente de YouTube, hoy vamos a formatear un teléfono marca ZT. El modelo es el Blade A51, pero este proceso que vamos a hacer te va a funcionar para muchos modelos. Formatear sirve para el mantenimiento a tu teléfono, al sistema de Android. Quiero decirte que este proceso pues va a borrar las cosas de tu teléfono y después del proceso vas a ocupar tu correo, tu cuenta de Google, la cual le vinculaste a tu teléfono. Pero la cuenta de Google, no te preocupes, yo tengo muchos métodos para quitarla. Aquí gente, el teléfono debe estar apagado. Antes de continuar te invito a suscribirte al canal. Presionamos primero y sin soltar el botón de subir volumen, sin soltar. Enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda soltamos solamente botón de encendido. Soltamos el botón. Con el botón de bajar volumen nos desplazamos hasta WIPI Data Factory Reset. Presiona botón de encendido. Desplázate a Factory Data Reset, presiona botón de encendido. Y comenzará el reseteo. Listo gente, ya terminamos. Para salir de aquí hay que presionar botón de encendido. En mi caso pues lo voy a apagar porque te sigo explicando el proceso. En tu caso tu teléfono se te apaga, vuelve a iniciar, puede demorar hasta 10 minutos. Ya cuando inicie te conectas a internet y enseguida le vas a poner tu correo, tu cuenta de Google. Si lo olvidaste, no te preocupes, yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google. Pídemelo en los comentarios. Te lo voy a compartir vía WhatsApp. Pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación. Bueno gente, nos vemos. Ánimo, no olvides apoyar al canal.